Michoacalacas, 2022, huevo perros, verga, yo, siempre firme no me rindo, sigo dándoles pelea Los más duros del estado, no me importa quien lo crea, pueden llamarme maestro, vine a darles la tarea, hoy los perros andan sueltos, les soltaron la correa, ojitos chiquititos que aparezco de Corea, la clica del cuchillo con ella no se bromea, hay que andar a las vergas que la muerte nos rodea, viviendo paniqueado como el loco que se ondea, lo que oiga mal de mi, no es cierto, no se la crea, que contra mis demonios voy librando la pelea, la realidad es dura y fuerte me golpea, esto es la vida real y no tu puta novela, noches en vela por efectos especiales, sustancias prohibidas que buscan los oficiales, se sienten marinos pero son municipales, al padrino y al churro hasta la muerte leales las flemas negras, los dedos verdes, la psique en blanco apuesta constante que pierdes, tus labios muerdes, dolor de huesos, sustancias fuertes no podrán salir ilesos, el influjo de los besos de esa muerte empaquetada es lo que me tenía atrapado, como gángster enredada, cubetazo de agua helada, lo que sentí sin mojarme, cuando unos sicarios el chan querían reventarme, dedo arriba al gendarme, trago abajo a los muertos, en un país violento ten los ojos bien abiertos, los días inciertos, basura cruda, esos pubertos no han llevado vida ruda el que se escude en lo políticamente correcto, deje decirle que es marica por defecto no soy perfecto como todos tengo errores, mas siempre he sido fiel a la pandilla y sus colores en la punta del peligro, al borde de avaricia, a nada me denigro, en mi mano hay justicia quizá mañana emigro, hasta que sea noticia, seré única testigo, de como esto inicia caminando con puños apretados, mirar quien te pasa al lado, fumando lo más helado mira donde me ha dejado, pero no me ha arrepentido, de los crímenes contados y de todo lo que he sido, si he pisado tantos lados, lo que soy y lo que era, se termino en la loquera determino un par de vicios y lo que a mi me espera, extermino por oficio en mis manos incinera parece un exterminio cuando piso la acera, me inspiro con libreta y con el peso de la pluma nubes de wax que están formando brumas, a la raza el cachec es quien la perfuma dos de gramo al sistema y la mente se esfuma me siento en venus, es por casa esa weed, la mente en el dinero, el corazón en la street mis negros consumiendo y cocinando esa shit, yo justeando en el hood, y rolando un mcclick me dicen pelón de bracelet porque ando rompiendo el culo, si se trata de Rafi no sabe quienes son los chulos michoacano y bien locote, eso no lo disimulo, no, no puedes ganarme mejor bésame un testículo culitos ni dios los quiere, eso ya claro se sabe, no andé repartiendo vergas y es que ya no le cabe como dicen estos homies, fume fume grave grave, tenemos el toque, la chispa, tenemos la clave tragos de agave bien puesto en la nave, pelan la reata, besitos bien suave cuestión de rap, hijas ni se claven, mi amor esta mierda, no creo que se acabe que ha bizcoo, y agregamos la clave de gaz es un pano, no creo que si acabe